Bueno, la verdad es que me gustó mucho que pudiéramos ya volver desde tanto tiempo. La universidad hizo todo lo posible para que pudiéramos venir tranquilos con todos los protocolos de seguridad al día. Nuestra directora retomó el tiempo para hacer todo lo posible para que pudiéramos venir con todos los materiales, con toda la parte de higiene que veniéramos sintiéndonos todos protegidos. Y la institución también cuando ingresamos pues lo mismo, nos visitaron, fuimos muy cuidadosos también nosotros como estudiantes para garantizar que todos estemos sanos y poder seguir viniendo sin ningún problema. Cuando ingresé a la universidad estaba el tapete para desinfectarnos, también estaba la antibacterial, nos tomaron la temperatura, llenamos unos datos, nos entregaron nuestros uniformes, el internet pues lo tuvimos que presentar, pero antes tuvimos que haber llenado un formulario de autoreporte de salud y enviárselo a nuestra directora y así mismo, en tal caso que llegáramos a utilizar o venir en carro, enviar las placas también. Cada media hora de cuarenta minutos estamos lavando las manos, estamos siempre usando guantes en la oficina, siempre tapabocas, el pelo siempre recogido y bueno, siempre tratando de ser impecable. Hola LCI, quiero agradecerles infinitamente por este regreso a clases tan organizado, tan espectacular, con normas de bioseguridad y por las instalaciones. Me siento súper feliz de poder compartir con mis compañeros y docentes y en mi parte emocional, ha impactado de manera súper positiva para poder cambiar la rutina y poder intercalar en tus clases teóricas y prácticas. Esto ha sido lo máximo. Gracias LCI. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. La semana pasada iniciamos el plan de retorno a clases Retorno Seguro. Esta es la primera etapa y solo involucrará materias que requieren de espacios o equipos de la escuela, como son cocinas, maquinaria, aerógrafos, etc. Para esta etapa recibimos la autorización por parte de las autoridades de nuestros protocolos de bioseguridad y realizamos una serie de adaptaciones a las instalaciones para que sean un espacio seguro. Esta etapa es fundamental para prepararnos para el próximo año y poder ampliar el acceso a cursos y a una mayor cantidad de estudiantes. No obstante, debemos hacerlo con los más estrictos protocolos y así garantizar la seguridad de todos nosotros. Estamos muy emocionados de tenerlos de nuevo en casa. Ustedes son el alma de nuestra escuela. Pronto estaremos dándoles más noticias acerca de este proyecto y esperamos que en enero las cosas sean aún más amplias y podamos brindarles un mayor espectro de materias en el campus. Muchas gracias.